Precisamente vamos a tratar el tema de los periodistas, la ley de emisión del pensamiento. Le escuchamos Alex, adelante. Gracias en este informe especial, conferencias del Congreso Nacional, el Colegio de Periodistas ha pedido que se eliminen las figuras del nuevo código y se trasladen al Código Civil. Escuchamos. Siempre salvaguardando el derecho al honor y a la reputación de las personas, como debe ser y como está consignado en la Constitución y en los tratados internacionales. De igual manera hemos planteado nuestra preocupación en un documento en relación a otros tipos de delitos que consideramos que hay algunas preocupaciones también de otros sectores de la sociedad que tienen que ver con el tema de corrupción, el tema de la situación de la mujer, narcotráfico y otras situaciones que consideramos que deben de convocarse a aquellos sectores o aquellos actores que han estado pidiendo la revisión o la abrogación de este código penal para que haya una consulta mucho más amplia, bastante participativa a fin de escuchar a todos los sectores sobre este tema. Puntualmente nos hemos remitido al tema que nos compete a nosotros como periodistas, como representantes del gremio periodístico y es al tema del honor, de los delitos contra el honor porque consideramos que hay algunas disposiciones que violentan, afectan el ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias. Bien, gracias. Tenemos espacio para algunas preguntas. Iniciamos con el periodista Alex Cáceres. Buenos días. Para el presidente Dagoberto Rodríguez, se reconoce que este nuevo código penal es más benigno para la libertad de expresión pese a que se eliminan algunos delitos y se despenalizan otros. Por ejemplo, ya no irán periodistas a la cárcel. Buenos días. Sí, buenos días. Yo no he dicho que es benigno, justamente lo denunciamos porque creemos que hay algunas disposiciones que atentan contra la libertad de expresión y justamente eso es lo que nos ha traído acá poder buscar una opción que nos permita quitar esos aspectos que afectan, que son dañinos a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. Pero queremos ser muy enfáticos también. El derecho al honor y a la reclutación debe de protegerse y está consignado en la Constitución y en los tratados internacionales. Nosotros estamos a favor de eso. Pero debe de resarcirse el daño al afectado. Y actualmente, tal como está planteado el código penal, lo que es que busca un castigo al ofensor, pero no hay un resarcimiento del daño al afectado. Estamos buscando que eso pueda generar, en alguna medida, que se respete, que se garantice el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras, pero que también se garantice el derecho al honor y a la reputación que tiene toda persona. Bien, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, junto a los demás miembros de la Junta Directiva, y el diputado Mario Pérez. Con este informe voy con ustedes al estudio principal.